¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? Pero el tiempo no abominó ¿Cómo han pasado los años? 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 Si parece que fue anoche ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? Here we are After all these years Face to face, heart to heart And I've loved you from the start But I never thought that we'd be standing here After all these years Here we are with another song to sing All these days pass us by As we've watched our childhood fly And I'm still the one to share your hopes and fears After all these years After all these years We still have each other One to another After all these years You're still the one And I'm still here After all these years And here we are With another bridge to cross Face to face, heart to heart And I've loved you from the start But I never thought that we'd be standing here After all these years After all these years We still have each other We still have each other We still have each other One to another After all these years You're still the one And I'm still here After all these years And I'm still here And I've loved these days And I've loved these days All weaving through And I'd just like to say I'm so glad it's been you Here's one more song from the heart For the laughter and the tears After all these years